El láser es una fuente de luz muy interesante, porque todos los fotones que están dentro de esa fuente de luz tienen las mismas características y es tan útil que la gente lo usa como navaja suiza para aplicaciones médicas, industriales, científicas y hasta sirve para entretener a los gatos. Es una fuente de luz muy, muy interesante. Desde que apareció esta fuente de luz, la gente ha intentado hacer con esa fuente de luz pulsos cortitos, ¿vale? Y los pulsos cortitos son muy interesantes, primero, porque, por ejemplo, con ellos se pueden hacer fotografías y ver cosas que normalmente no ves. Si tienes un flash de una micra de segundo, entonces puedes ver como una bala rompe una baraja, ¿no? Pero ahora hay láseres que son aún más cortos que esos, ¿no? Son hasta un femtosegundo, 10 a la menos 15, ¿vale? Cuando tienes un pulso tan corto suceden cosas muy interesantes. Por ejemplo, si pones un poquito de energía y ves la potencia pico, te pueden quedar cosas del orden de 48 teravatios. Teravatios es una pasada de energía. Por ejemplo, la energía que utilizó España en 2011 es del orden de 270 teravatios hora. Entonces, ¿cómo puede ser que un láser pueda tener así? Pues es porque lo concentramos todos muy rápido. La luz también se puede concentrar en el tiempo y en el espacio, ¿no? Entonces, también podemos enfocarla y confinar toda esa energía en el espacio y en el tiempo y crear densidades de energía muy, muy altas, ¿vale? Las densidades de energía muy altas son muy interesantes porque hacen cosas del siguiente tipo. Desde que Mayman apareció con su láser en 1960, cada vez se han conseguido más y más densidades de energía. Y lo interesante de tener esas densidades de energía es que puedes probar cómo funciona la física en diferentes regímenes. Por ejemplo, si tienes intensidades... Nosotros utilizamos una unidad muy peculiar que se llama vatios por centímetro cuadrado para medir esta densidad de energía. Si tienes densidades de 10 a la 16 vatios por centímetro cuadrado es muy chulo arrancar los electrones a los átomos y pasan cosas muy interesantes. Por ejemplo, si todavía vas a densidades de energía muchísimo más alta, pueden pasar cosas como, por ejemplo, que un electrón se tope con un pulso de estos y ese electrón empieza a moverse con velocidades relativistas. Pero lo malo de estos pulsos es que una vez que se va el láser ya no es relativista, se vuelve a quedar quieto. Entonces, estos láseres tan interesantes, Tajima y Dawson, que eran dos científicos que vivían en Estados Unidos, se les ocurrió una idea muy interesante para hacer con este tipo de láseres en particular. La idea es la siguiente. Ellos se imaginaron que había, por ejemplo, si uno coge un plasma subdenso y le lanza un pulso de estos, entonces ese pulso genera una especie como de lancha y detrás de él genera una estela. Ellos pensaron que a lo mejor esta estela podría ser útil para colocar electrones detrás y acelerarles a energías muy, muy altas. Entonces, esta idea se les ocurrió en 1979, cuando ni siquiera habían existido estos láseres. Ese tipo de fenómeno, el Wakefield Acceleration, existe, funciona, funciona bastante bien. Un pulso láser entra en un gas, genera una cavidad, una burbuja y detrás de él van unos pequeños electrones que se pueden acelerar muchísimo y además se pueden acelerar a energías muy, muy altas en muy poco tiempo y en muy poquita distancia. Los aceleradores no son cosa nueva, llevan más de 100 años. Por ejemplo, Thomson hizo su primer acelerador y era pequeñito. Y desde entonces, cada vez hacemos aceleradores más grandes y que llegan a energías más altas. Y ahora, por ejemplo, permiten hacer agujeros a los núcleos y ver de qué están hechos los núcleos. El acelerador más grande que existe hoy en el mundo es el LHC. Este que está en Suiza y es tan grande que no cabe en un país. Necesitan tres. Los aceleradores son muy útiles porque sirven para aplicaciones médicas o sirven para aplicaciones industriales. Se utilizan para muchas, muchas cosas. Por ejemplo, esto es una tabla con un montón de números que dice que los aceleradores son muy interesantes para hacer muchas cosas que son útiles en vuestra vida diaria. Como os decía, el acelerador más grande que hay en el mundo es el CERN, que tiene 8 tera de electron volts por cada protón, mide 27 kilómetros y cuesta una pasta, un billón de euros. Ahora, una de las razones más importantes por la que es tan grande es porque la pieza fundamental de este acelerador solamente puede soportar gradientes eléctricos del orden de 55 mega electron volts por ciento. Si pudiéramos hacer un gradiente más grande, podríamos hacer aceleradores tal vez más pequeñitos. Os voy a contar un experimento que hicimos hace unos años en Inglaterra, en un sitio que se llama Elral. Desde arriba se ve así y eso que veis ahí es un sincrotrón. Un anillo enorme de 560 metros que cuesta mucho dinero y que lleva un haz de 3 Hebs. Pero nosotros hicimos un experimento ahí, en ese cuadradito pequeñito, que ahí hay un láser que cuesta mucho menos dinero, pero que con ese se consiguen hacer haces más o menos de la misma energía. No tan buenos como el sincrotrón, por supuesto, pero más compactos y en un tiempo más pequeñito. Lo que nosotros hicimos en este experimento es de la siguiente manera. Conceptualmente es muy sencillo porque lo que haces es coges un láser, coges un pequeño jet de gas y entonces le das al láser, con el láser al jet y ahí salen electrones con energías muy altas. Pero técnicamente es complejo porque necesitas unas máquinas muy complejas y los espejos son del tamaño de unos platos, del tamaño de los platos de tu abuela. Unas cosas así, enormes. Ahora, conceptualmente es sencillo, técnicamente difícil, pero una vez que uno consigue electrones a alta energía, entonces puede hacer cosas muy interesantes como, por ejemplo, utilizar esto que se llama Compton-Band Scattering para hacer que colisione un electrón con un fotón y aumentar el tamaño, la energía de ese fotón y aumentarlo de manera muy dramática. Si el electrón tiene muchísima energía, podremos multiplicar la energía del fotón que le toca. Estos son nuestros electrones, esto muestra la energía de los electrones que encontramos. Como lo veis, están todos muy bien peinaditos y muy bonitos. Las figuras, la verdad, es que son muy coloridas. Lo que significa es que los electrones que podremos hacer ahí tienen buena calidad. Tan buena calidad que nos permite volver a colisionarlos contra el láser y cuando se colisiona este electrón muy energético con este láser que tiene energía de cada fotón de un electron volt, podemos crear fotones que tienen una energía cuatro millones de veces más grandes. Es como decir, metemos un fotón de un electron voltio y lo que sale por ahí son algunos poquitos fotones, pero de millones de electron voltios. Esto es interesante porque es de las pocas maneras en las que se pueden conseguir fotones tan grandes. Esta es una foto de Lorenz, uno de los inventores de los primeros aceleradores en Berkeley en 1929 con su acelerador que le cabía en la mano. Y esta es una foto unos cuantos metros lejos, también en Berkeley, de uno de los pioneros de este tipo de técnicas, Bill Lehmans, mostrando un acelerador de láser que también mide tres centímetros. Este tipo de cosas son muy chulas, son muy interesantes. En España se pueden hacer, pero el problema es que muchos de los científicos, no solo en este campo, sino en muchos de los campos de la ciencia, han sido muy maltratados en este país. Y eso no puede seguir así, porque para subirse en una revolución de este tipo necesitamos que en este país se cuide, se respete y se mime a los científicos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.